Están volviendo una vez más a la ciudad de Rosario después de un tiempito. Sí, yo fui malísimo en las fechas, no me acuerdo cuando fue la última vez, pero... Y creo que fue el año pasado, si no me equivoco. El año pasado, bueno. Sí, así que, bueno, al menos una vez por año vamos a estar por ahí, pero sí, se siente como que hace un montón que no vamos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¿En qué estado está la banda? Porque desde que vinieron a presentar el último material no se supo más nada. Mirá, estamos tocando, ahora en este momento estamos, fuimos hasta la fecha de este último sábado, estamos registrando imágenes para un DVD que vamos a armar, con varios shows en vivo, así que estuvimos recopilando esas imágenes. Igual está toda la fecha, tiene una fecha después de esta grabación un poco, se puede decir. Así que nos encuentra, vamos a hacer shows muy distendidos y muy rockeros, vamos a tocar lo que tengamos ganas, no tenemos ninguna presión de presentar ningún material en particular, así que vamos a tocar lo que tengamos más ganas de hacer y dar un buen show para la gente de Rosario y todos los que se acerquen de la zona. Estuvieron circulando en la página oficial de Facebook de la banda un par de videos con recopilaciones de fotos, como si fueran temas nuevos, como si fueran adelantos. Sí, es un tema que en realidad es un inmenso que nos había quedado colgado, un par de discos que decidimos grabando y lo grabamos en la sala de estallo igual, no es que está grabado en un estudio, y bueno, lo grabamos y después un amigo preparó unas imágenes de fotos y bueno, lo sacamos, lo mostramos por internet, hoy en día la verdad que bien yo como un sueño particular no tengo Facebook ni check como se dice, es una herramienta que la banda la está aprovechando un montón y nos comunicamos mucho con la gente por ahí. Por los comentarios y por lo que se vio, la cantidad de reproducción de veces del video, es como que la gente se ilusionó con un nuevo material de la banda. Creo que la historia perdía hace el 2015 y sí, bueno, en la interna te puedo decir que los temas están, pero no es un plan por ahora andar sacando un disco nuevo. La idea va a ser armar este DVD que es un poco como un pasaje por toda la discografía de Borges, elegir un poco los temas que más nos gustan de todas las épocas y sacar un lindo disco nuevo. ¿Para cuándo tienen pensado editarlo? La idea sería, estamos pensándolo, recién terminamos de juntar las imágenes, el último shock a documentar fue el sábado pasado. Y la idea sería quizás hacerlo para, estimo, para una cosa como abril, más o menos, pensándolo así vagamente. ¿Principios de año de 2020? Claro, en el 2012, sí, estar ahora en el verano ponernos a editar y pensar para sacarlo en esta época. ¿Te saco un poquito de lo que es el ámbito del disco y de lo que hacen ustedes? Últimamente, en los últimos años, empezó a dar una tendencia bastante rara dentro del rock, que es que bastantes artistas, tanto solistas como banda, empezaron a poner su postura política arriba del escenario. ¿Qué pensás vos al respecto? ¿O qué piensa el gordo al respecto? Yo pienso que el momento que un artista está arriba del escenario es como un ente liberador, que vos lo que tratás de hacer es liberar un poco a la gente de todo lo que pasó esa semana. Es como, no sé, como cuando uno va a un espectáculo y vas a ver un mago, la idea es que te olvides de todo lo que te pasó la semana y tratar de salir un poco a ese lugar y elevarte un poco espiritualmente, cantando, disfrutando, bailando, gozando. Entonces pienso que, si bien uno está arraigado a la actualidad, no sé si es el mejor momento cuando uno está arriba del escenario de andar bajando línea, porque creo que si hubiera muchas veces que hay cosas que te sobrepasan y las querés decir, es un momento que la idea es que justamente uno se libere de todas las cosas que lo atan un poco a la realidad mundana y tratar de elevarte un poquitito más. Entonces yo no sé si es el mejor momento para andar hablando de posturas políticas o cosas que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo. Así que creo que pasa por algo, energías más inconscientes que tanta conciencia arriba del escenario. ¿Qué show le traen este año a la gente de Rosario? ¿Qué show le llevamos? Sí. Mirá, la otra semana fuimos a ver a Perjan y estamos todos muy motivados y muy, se puede decir, bastante movilizados por la experiencia, de haber una banda del estilo que nos gusta a nosotros haciendo su show en vivo. Así que calculo que eso va a estar impregnado porque estamos con mucha gana de rockear. Pero rockear no solamente quiere decir canciones fuertes con distorsión, sino canciones con intensidad. A veces una balada puede ser muy intensa y a veces un tema fuerte puede no ser intenso. Así que la idea nuestra es que sea un show muy intenso, llevarlos por todos lados, de arriba para abajo. Nuestro público siempre participa mucho, canta mucho. Y bueno, a nosotros nos gusta mucho que se pase. Así que la idea va a ser eso, va a ser un show muy rotero, muy fuerte y con mucha intensidad. Bueno Ale, muchísimas gracias por la nota. No papá, todo bien, con las cosas, si necesitan algo, chiflen. Dale. Y bueno, lo estaremos viendo ahora el viernes. Seguramente vamos a estar ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a vos.